La Liga de la Liga La Liga de la Liga La Liga de la Liga ¿Sigue aquí? ¡Rano! ¡Nalina! ¡Rano! Que no me te mencionasis a casa No ofarias que contestases el meu WhatsApp ¿Y si se me hubo la celaria correcta? Hauries algún de veridad ¿Y que? Ah, olvidaba que es un covarde que no se atreveix a fer ni que varen a acordar Recorda ser que me deies cuando estaba llevan su roba Bueno, Carolina, ¿no te parece? ¿Qué cuñeta lo quieres decir? Un pinyol, basta un pinyol. ¿Quién se soltira de llavos para terminar el reto de envidias? D'acord, d'acord, pero solo un pinyol, ¿vale? ¿Qué suposo, Antonio? Hola, Julio, ¿y cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Que no, joder, que no. Te voy a decir que yo tenía feitos de fe que nosotros. Pero mejor si te mando aquí primero algo antes. Ahora, que te asegurar, permés de conformar-se en un, sinó un bon grapat de pinyols. Pero tú saps. ¿Qué problema? Es que, no, no. No te la inflaz. No te la inflaz. No, no, no. Passa, passa. Escuses. Hola, Julio. Hola, Julio. Hola, Julio. No te la inflaz. He sentit. Se'm seks maga. Com seks? Ja pensabte tronar vol. Com te trobes? Com ha anat? Beníssim. Dues setmanes, lo vento dos temps. Y es empezar. Mirar-nos la televisió. Vegem películes. y vídeos tan bien, sentados, sin sufrir, serían tan lindos. Bien, pero os desconnectáis, ¿o no? Venga, Osana, ¿cómo os contos os son tan importados, yo? No pasa. Os pido todo, os salto todo. Voy a sentar no hacer comida, voy a sentar llevando un privado de casa, vaig a sentar tants demacíes que s'allarguin fins a mixta, tanta conferència de psicologia que dura fins al demà, tants simpòsis, facilitats que no s'hagi localitzat el nou. El que me vaig a sentar va ser trobar a ser americana un pel de gilet i que em digués que era una raó com, això, no, la raó com, no deixa aquest cos. Eh, 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 eh. I sap eu estou a invitar? I sap eu estou a invitar? Eh, 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 eh. Jo, eh, 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 eh. Tu eres sól una rodada de c Disneyland. Basta la nou. No vull parlar. Mira, no en parlaré. Miraré el molt de mi. Més? ¡Gracias!